El Radares Yo te dije, donde me lo agarró Donde me lo agarró Hola el Radares Despacito, viste como lo estamos trabajando Despacito, tirale wey Te vaso V needidos Y para Kommentare ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Super despacito ¡Suscríbete! ¿Va? Agua. Agua. Ven. Otro más. Otro balón. Va para el agua este no? Otro balón. Otro balón. Nie vejo, 졸로. No, no, no. No, no. Solo la abonadera. flighten en un par. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah Dios! ¡Y ahora esta voz! ¡Eso que no se sale! ¡Es que recorra la voz! ¡De las narices! ¡Voto! Si wey, esta muy chiquita Juro Jensen Juro Jensen Juro, probalo, killer pa ¿Estas tomando la foto ya? Si wey Para la agua señores Eso es señores Que hermosa la pesca Mi compa anda aprendidísimo También mira Parece que está más grande Rekord superado Perro balo ¿Cuánto le calculo? ¿Unos 7 kilos o no? Puro Jensen